¿Qué es el realismo y el retrato psicológico? Después entremos a Roma, la antigua Roma, donde vamos a encontrar un gran cambio con respecto a Grecia, que es el realismo y el retrato psicológico. Entonces, mientras que en Egipto surge ese hieratismo y en Grecia el naturalismo, el naturalismo se debe dar idealizado, en cambio en Roma el naturalismo es realista. Entonces, no conviene enamorarse de un retrato griego, porque eso es belleza idealizada, no existió. Sí existieron los personajes retratados, los retratos romanos, por eso son realistas, psicológicos, ¿no es cierto? Pero, digamos, una cosa es la belleza idealizada y otra cosa es la realidad. Digo para los que se enamoran por las computadoras, ¿no? Una cosa es la foto que aparece en los sitios de cita y otra cosa es después cuando te lo encontrás en un bar, ¿no? Que tiene los dientes amarillos, las uñas sucias, bueno. Pero una cosa es lo que puede pasar. Bueno, Roma. Me olvido que esto está filmado y después los comentarios abajo son terribles. De Roma también ha quedado lo que es la escultura ecuestre, porque el famoso retrato de Marco Aurelio, que sobrevivió porque muchos creían que era Constantino, que justamente había declarado el cristianismo como religión de Estado. Entonces fue conservada la estatua ecuestre de Marco Aurelio y fue muy imitada en el Renacimiento. En el Renacimiento va a ser muy tomada en cuenta. Entonces la escultura ecuestre romana y luego renacentista va a tener una gran influencia hasta la actualidad. Entonces Roma tiene una incidencia importante en nuestros monumentos, actuales incluso, ¿no es cierto? Fíjense los monumentos conmemorativos de la antigua Roma, el arco de triunfo propio de los romanos. ¿Cuántos arcos de triunfo encontramos alrededor del mundo? Me tocó hacer un viaje a Laos, en Laos, ¿no? La capital de Laos parece que habían hecho una donación a algunos gobiernos europeos para que construyan un aeropuerto o infraestructura civil y parece que el dictador de turno construyó un gigantesco arco de triunfo. ¿No es cierto? Eso es lo que dice la anécdota. Pero vamos a encontrar arcos de triunfo en la época napoleónica, arcos de triunfo en la época del monumentalismo autoritario del siglo XX, arcos de triunfo en el acceso al jardín zoológico, arcos de triunfo en el acceso al colegio militar de la nación. Arcos de triunfo en el parque Rivadavia. Es decir, el arco de triunfo tiene una presencia en la historia de los monumentos muy prolífica, ¿no? Igual que la columna conmemorativa, ¿no? La columna conmemorativa es muy interesante porque yo creo que muchos toman como un antecedente del cine. Si bien acá no hay un rollo de celuloide enrollado en esta columna, hay un rollo de piedra con episodios de una campaña del emperador Trajano, a Rumania, a los Dacios. ¿No es cierto? Que con todo lujo de detalle nos informa, ¿no? De los episodios significativos, que ha sido escañada y estudiada múltiples veces. Y que esta columna después va a aparecer en el periodo napoleónico y va a aparecer también posteriormente. Hay una columna que está sin terminar, el Monumento al Verde o a la Constitución Nacional de Alfredo Bigatti, si mal no recuerdo, que está en un rincón de Puerto Madero. Una columna conmemorativa de bronce muy interesante, que quedó inconclusa, pero está. Bueno, y también, bueno, está, digamos, otra columna más conocida que es la de Plaza Lavalle, la de General Lavalle, ¿no? Que es de un italiano. Si bien no es una columna con relieve, pero es una reinterpretación. Eso de poner arriba de una columna un homenajeado viene de la antigüedad clásica, igual que el Arco de Triunfo. Si bien este ni siquiera es un arco, es un tintel, pero lo que evoca es el Arco de Triunfo romano, con estética propia de Fioravanti, que es más hierático, ¿no? Rígido. Me acuerdo que mi padre, que fue alumno de Bigatti, de Fioravanti, no le gustaba decir, me formó con ese juicio de valor que... de forma, porque después uno se forma con lo que piensan los padres y, sí, es muy rígido, le salió mal. Bueno, todos los juicios de valor denostatorios que, bueno, no sé, me parece que no ayudan a comprender una obra. Gracias. 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 Gracias.